Mer comentó a través de sus redes sociales que le molestaba ver el doble discurso de la gente ahora apoyando a Miss Nepal, que ojo, que ella no tenía nada en contra de eso pero que cuando ella participó, que obviamente no se veía como Miss Nepal no estoy por tirarle hate a Miss Nepal, pero ella recibió tantos comentarios positivos y cuando yo fui, ustedes saben todo lo que le dijeron o sea, todo el hate que le tiraron, dice acabaron conmigo pues ella dice que la gente a veces tiene un discurso de doble moral y que a veces por querer decirle comentarios positivos terminan diciéndole cosas que hasta ella ahora quedó oye, yo no había pensado en esto está bien, la gente no tiene por qué criticar pero esa barriguita se veía, si tú ibas a competir mira, algo tan importante como Miss Universo hay que entrenar, hay que alimentarse bien y todo eso es parte del proceso ella sustentaba en su momento que ella estaba entrenando bastante y hoy esa barriguita que no está entrenada ella sustentó en su momento que ella sí lo estaba haciendo